Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video de SinColteo En este próximo video te daré un resumen de lo que fue el capítulo número 30 del desafío de voz El capítulo 30 del desafío de voz, inició con los equipos en las casas, quienes planean estrategias para la prueba de hoy Llegó mensaje de Andrea Cerna, quien le dice a los equipos que han venido trabajando uno a uno por sus triunfos Cada cupo en esas casas viene acompañado de experiencias, de lecciones, de fracasos momentales De los cuales también han aprendido en cantidades Andrea le preguntó alímpico y a Da Gómez que cómo es para un atleta de enfrentarse a perder A lo que ellos respondieron que es duro pero que es algo que tienen que saber manejar Andrea les dice que hoy tienen que dar el 200% porque es el desafío de sentencia, premio y castigo Quien gane tendrá una invitación de Daniela Álvarez a un hotel boutique Además pueden elegir el tablero millonario El castigo será, cada integrante del equipo que reciba el castigo tendrá que cargar un grillete de 30 kilos hasta que llegue el desafío a muerte El voz azul espera a 3 hombres y 3 mujeres de cada equipo para el desafío de sentencia, premio y castigo Así fue la prueba En esta prueba los equipos se dividirán por parejas Cada una de ellas tendrá que llevar un cubo gigante por la piscina Este lo usarán para lograr la altura necesaria y así alcanzar 2 aros Luego llevarán el cubo al final, lo sacarán y lo pondrán en una base Luego lo usarán como tarima y desde ahí lanzarán los aros a una plataforma Flotante a 4 metros del piso Ganará el equipo que logre posicionar los 6 aros en la plataforma Y se encuentre completo el inicio de la pista En este desafío de sentencia, premio y castigo Los ganadores fueron los del equipo Omega Ellos se ganaron la invitación de Daniela al Hotel Boutique El equipo Omega le puso el castigo al equipo Alpha Mono de ese mismo equipo fue el sentenciado para el desafío a muerte Ahora, ¿qué opinas de este capítulo? Déjanos tu comentario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!